Bienvenidos un día más Hoy tengo varias cositas que enseñaros La primera es porque vamos a ir a primar porque estuve el otro día pero realmente vi poca cosa las cosas como son y pues normalmente espero más o menos cuando veo que hay poquita cosa para volver a los días y así dejo tiempo para que repongan y ya voy a tiro hecho y cojo alguna cosita más que me hace falta pues bueno necesito ir a por alguna cosita más de hecho el otro día que fui me cogí esta camisa que es muy chula es así verdecita os gustó bastante y a vuestra pregunta esto esto de aquí no esto de aquí no lo lleva la camisa eso es porque son fallas y me lo he puesto me lo he puesto ahí en medio porque lleva esto y no quiero que la camisa se agujere entonces pues me lo pongo ahí en medio y oye queda gracioso y así tampoco me marco la camisa os tenía que enseñar los regalitos del día del padre así que mato dos pájaros de un tiro vamos a primar a ver qué hay a ver qué no hay y luego pues ya volvemos y os enseño más cositas así que vámonos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Me he cogido... Y otra cosa que os quería enseñar... Son los regalitos del día del padre... Que os lo prometí... Y están aquí... A ver... Que es... Eso por ver... Que esta es una... Y... 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 Y...